Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, y ahora sí, y aquí está, en vivo, en directo, los Super Ángeles de Univisa, en vivo, Will McGillard, ahí está, yo lo he nacido, cariño, para Producciones, y dice... ¡Aquí! ¡Fue,hey! ¡Aquí! ¡Aquí, sentirmeенная baila, sé! ¡Fue, Nodealú! ¡La fama, arriba! ¡La fama! ¡Arriba! ¡La fama, arriba! ¡Aquí, la madido sale nada más arriba! ¡Fue, fue, fue! una chiquita vuela una chiquita vuela mi empurra que me podré ignorar las heridas en mi corazón una mujer por el fin de llegar mi empurra mi empurra y solamente me parece Solamente un amor Sé de verdad Y calvete el dolor Y solamente un amor Sé de verdad Y calvete el dolor Sé de verdad Calvete el dolor El dolor de mi corazón A ella le gusta así A ella le gusta así A Toni le gusta así Y el dolor de mi corazón La palma arriba La palma arriba La palma arriba Y las manos en la cara Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ahí cantamos todos ¿Cómo dicen? Bien ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Tus heridas Y en mi corazón Un, dos, tres Un, dos, tres Y en mi corazón Y no le gusta Y el dolor de mi corazón Un, dos, tres Un, dos, tres Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba y somos las otras. ¡Ey! 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 ¡Arriba la barriga! Y solamente un amor, solamente un amor. Y en mi verdad, en mi mente dolor, y solamente un amor, solamente un amor. Y en mi verdad, en mi mente dolor. ¡Ey! ¿Qué dice Brian? ¡Eso es Toni! ¡Ay! ¡Bueno Brian! Tira como bailar, que feo ah Oye, me tira, y la palma, y la palma, y la palma, arriba, y la palma, arriba, y la palma, arriba Oye, y cómo se mueve chatín Baila César, y el reclamando y el reclamando Y el reclamando ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Vamos! Por favor, a ver, mis amigos de seguridad. Oye, tranquilo acá, mira este fantasma. Y arriba, y arriba, y arriba las palmas. 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 Arriba las palmas.